Sé que muchos de nosotros tenemos mucha pedacería acumulada en nuestro taller y a veces simplemente no sabemos ni qué hacer con ella o cómo aprovecharla así es que hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo hacer un portallaves triangular para el acabado final yo ocuparé tinta de nogal y pintura vinílica azul también necesitaremos una brocha por supuesto también los tres pedazos de madera en este caso son duelas debemos cepillarlas y lijarlas muy bien porque más adelante les diré de qué medidas se tienen que cortar es muy importante que sean las tres piezas del mismo ancho y del mismo grosor para trabajar necesitaremos un flexómetro, un atornillador eléctrico o un desarmador una broca de un octavo para perforar la madera una avellanadora, una sierra circular, una escuadra, seis pijas de dos pulgadas tres armellas abiertas de una pulgada o tres alcayatas y obvio lijas yo recomiendo dos, una de 120 granos y la otra de 280 aproximadamente yo resané mi madera porque tenía imperfecciones y ya las corté la verdad es que no me di cuenta que no grabé cuando estaba cortando así es que aquí les pondré las medidas esta pieza la cortaremos a 18 centímetros de largo con un corte de 30 grados en cada extremo la siguiente pieza la cortaremos a 25 puntos centímetros de largo con un corte de 30 grados en un lado y el otro a 45 y nuestra última pieza será cortada con un largo de 29 centímetros con un corte de 30 grados en un extremo y en el otro uno de 45 grados bueno y ahora que ya tenemos nuestros cortes así se verá más o menos nuestra pieza sé que ya les había dicho que tenemos que lijar nuestras piezas pero hay que lijarlas muy bien primero con el grano más grueso y después con el grano más fino ahora antes de armar yo pinté la parte de adentro de color azul pero ustedes pueden elegir el color que ustedes quieran o dejarla en la rural o analizarla ustedes pueden dar el acabado aquí yo elegí estos dos colores si llegan a utilizar la pintura vinílica es muy importante que le den varias pasadas porque no se pinta a la primera o a la segunda o a la tercera yo le di 5 a cada pieza y este es el resultado ahora sí ya estamos listos para armar primero perforamos nuestras piezas en este caso la más grande la perforé de los dos lados y la mediana solo de uno obvio cada lado con dos perforaciones sin perforar la pieza de abajo después de perforar avellanamos todas nuestras perforaciones para que la cabeza de nuestra pija se quede hundida en la madera una vez listo este paso ya podemos proceder a fijar nuestras piezas las piezas Vean como ya se va viendo mejor cada vez que avanzamos un poquito más. Y ahora solo lo que falta es rezanar esos agujeros que dejamos con las hijas. Así es que hay que rezanar todo. Y después de rezanar se tiene que dejar todo súper, súper bien. Haremos lo mismo. Primero alizamos con el grano más grueso y al final con el más delgado o fino. Y bueno, después de eso yo entinté mi mojera. No quise barnizarla solo, la entinté y le di dos manos y a mí me gustó el acabado. Se ve súper, súper bien. Aunque creo que si le pondría un poco de barniz sería muchísimo mejor. Aquí en las imágenes se ve un azul un poco fuerte como azul celo, pero en realidad es un poquito más claro. Veamos, ya en otra posición la pieza ya pintada con el color azul y el café nogal. Yo siento que se ve muy, pero muy bien. Y como pueden ver el azul es un poquito más claro todavía. Aunque en persona es aún más claro. Ahora solo nos falta un paso. Este es poner nuestras alcayatas o armellas. Yo las puse cada 5.7 o 5.8 centímetros dependiendo de su pieza. Después esa marca la centré para que nos quede justo al centro y podamos poner nuestra pieza. Yo les recomiendo que se pongan guantes o usen otra herramienta porque con los dedos sí es muy complicado. Además de que mientras más se va hundiendo, más durada se pone. Y bueno, yo la puse sobre una pija. No se mueve mucho, pero ustedes pueden ponerla sobre dos. Y ahora sí, vean los resultados. Yo les recomendaría que esta pieza la pongan en una pared blanca o algún color blanco. Ya saben que hay muchísimos colores blancos. Yo la puse en mi pared que es de madera. Pero sí se lo recomiendo para que se resalte más en una pared blanca. Y bueno, esto fue todo por hoy. Como ven, fue una pieza súper fácil de hacer. Y se aprovechó muy bien toda esa pedacería. Ustedes pueden hacerlo de la medida que quieran. Y los colores que ustedes elijan. Nos vemos en la próxima.